¿Les quedó claro? ¡Sí! ¡Guau! ¡Ahora yo! Por algún extraño motivo no veo ni a Goku ni a Vegeta por ningún lado. Aún no llegan esos dos. Yo no los he visto desde que se fueron a entrenar a la habitación del tiempo. Lamento haber llegado tarde. ¡Cielos! Ay, solo se trata de Yako. Todavía que un patrullero ocupado se toma el tiempo para venir hasta aquí. ¿Y esa es la bienvenida que recibo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Y quién es? Ay, no me digas. ¿Es tu nueva novia? ¡No seas grosera! Escucha con atención. Es la figura más importante de la galaxia. ¡El rey de la Vía Láctea! Ay, en serio. Mucho gusto. ¿Eh? Cielos, no tiene caso que nos vayamos si ese par no aparece a tiempo. No se ven muy sorprendidos al verme. ¡No es eso! Es que están acostumbrados a tratar a Kaiosama y al dios de la destrucción. ¡Llegan tarde! ¡Mam! Lo sentimos mucho, pero en ese sitio no existe la noción del tiempo. Pero gracias a eso pudimos entrenar lo que queríamos. ¡Apresa! ¡Ay! ¡Ustedes dos vayan a bañarse inmediatamente! ¡Ya estamos listos! ¡Ese baño fue refrescante! Ah, ¿y bien? ¿Ya están todos adentro? ¡Espéreme! ¿Eh? ¡Llegas tarde, Krilin! ¿Fuiste a liberar al topo? Bueno, yo... ¡Cállate! No digas vulgaridades. Perdón por el retraso. Estamos listos para partir. Muy bien. ¡En marcha!